El Mr. Olimpia del año 80 es probablemente el Olimpia más controvertido de todos los tiempos. En el vídeo anterior hablamos del Mr. Olimpia del año 71, Mr. Olimpia que ganó Arnold siendo el único competidor. Hoy vamos a hablar de su último Olimpia, del del 1980, posiblemente, como digo, el más controvertido de la historia. Tanto es así que algunos competidores, como Mike Menzer, decidieron poner punto y final a su carrera por ese evento. Frank Shane decidió boicotear el Olimpia del año 81. Fue un evento histórico, el séptimo Mr. Olimpia de Arnold. Así que espero que disfrutéis del vídeo. Si es así, como digo siempre, dejadmelo en los comentarios, suscribiros al canal, dadle al me gusta y vamos allá. El Olimpia del año 80 prometía ser muy interesante, a diferencia del Olimpia del año 71, del que, como he dicho, hablamos en el vídeo anterior. Pues en esos nueve años la IFBB y el Olimpia habían crecido muchísimo. En el vídeo anterior hablamos que el año 71 todavía estaba empezando. Tuvieron solo tres competidores en el año 70. Pero como comentamos en el vídeo anterior, la aparición de Arnold, de Frank Shane, de los grandes culturistas de la Edad de Oro, hicieron que el Olimpia y la IFBB se convirtiesen en la federación y el evento por referencia. Y durante esos nueve años, pues Arnold, como digo, había ganado cinco Olimpias. Había sido el mayor Mr. Olimpia de la historia, posiblemente el mejor culturista de todos los tiempos en aquel momento. Había ganado desde el año 70 hasta el año 75, seis títulos. Se había retirado con todo el respeto, con todo el cariño del mundo del culturismo para dedicarse al cine, como todos sabéis. En el año 80, pues todavía no era la celebridad que conocemos a día de hoy, pero sí que es cierto que era bastante conocido. Había escrito varios libros en los que acercaba el culturismo al gran público y sobre todo también era conocido por el documental Pumping Iron, del que ya hemos hablado. Y tras retirarse Arnold en el año 75, pues la realidad es que el trono de Mr. Olimpia se quedó vacío. Todos los competidores que estaban acechando, pues lo querían, lógicamente, porque era el título más deseado del culturismo después de que Arnold se retirase. Y el que se hizo con el título en el año 76, como hablamos en el vídeo de Franco Columbo, pues fue Franco. Y en los tres años siguientes, como comentamos en el vídeo de Frank Sein, pues fue Frank Sein. O sea que podemos decir que realmente el culturista más grande de finales de los 70 fue Frank Sein. Ganó en el 77, en el 78, en el 79. Y para el 80, pues lógicamente era el favorito, venía como el tres veces campeón. Y simplemente para daros un poquito de contexto, que sepáis que en el Mr. Olimpia del año 79, el que ganó Frank Sein, hubo 15 competidores, mientras que el del año 70, como comentamos en el vídeo anterior, hubo únicamente tres competidores. O sea que creo que ahí se ve bastante bien reflejado lo que es el crecimiento del culturismo en esos años. En años anteriores, Frank se había impuesto a grandes leyendas del culturismo, como Robbie Robinson, El Corny, Mike Menzer, etc. Y para el año 80, pues prometía ser una competición muy interesante. Teníamos a Frank Sein, teníamos a Mike Menzer, que parecía ser el que estaba más cerca de Frank, que el año anterior, en el 79, había quedado segundo en el absoluto del Mr. Olimpia. Que por cierto, a Mike también le hemos dedicado un vídeo que tenéis en el canal. Y se hablaba también de Chris Dickerson, un hombre que llevaba 20 años compitiendo, que lo había ganado absolutamente todo en otras federaciones, que venía a aprobar al IFEB. Se hablaba mucho de él porque era un culturista ya hecho y de hecho. Había ganado ese año varios eventos en IFEB, iba a ser su segundo Mr. Olimpia, con lo cual también tenía muchos ojos encima. Y por cierto, también a Chris le hemos dedicado un vídeo también que tenéis en el canal. Y en definitiva, como podéis ver, pues prometía ser una Olimpia muy reñido y con mucho nivel. El evento se iba a celebrar por primera vez en Australia, ni más ni menos que en la famosa Sydney Opera House. Iba a ser retransmitido mundialmente por la cadena americana CBS. Iba a tener como comentaristas a Arnold y a Bill Pearl, con lo cual pues creo que esto también sirve para reflejar el crecimiento del que hablo de la federación. Y el día del evento, pues para sorpresa de competidores, aficionados, prensa, etcétera, Arnold anuncia que va a competir, nadie lo sabía. Los competidores lógicamente pues se lo tomaron bastante mal, porque teóricamente la fecha de inscripción había terminado un mes antes de competir. Se lo tomaron tan mal y hubo tantos problemas que los hermanos Wither se vieron obligados a convocar una reunión de urgencia, que tuvo lugar en una sala privada de la Sydney Opera House, mientras las gradas del Mr. Olimpia ya estaban llenas con gente esperando. Y ahí es donde se dio la famosa discusión entre Mike Menzer y Arnold, en la que casi llegaron a pegarse. Y al parecer, y digo al parecer porque bueno, ninguno de nosotros estábamos allí, con lo cual no lo podemos saber, pero la historia oficial que parece ser que ocurrió fue la siguiente. Del año 74 en adelante los Mr. Olimpias habían tenido dos categorías, la de más de 200 libras y la de menos de 200 libras, desde el año 74 para adelante, como digo. Y en ese año Arnold pues no quería que eso siguiese existiendo, puso una queja, una petición de que se retirase esa norma. Los demás no estaban de acuerdo, se formó un poquito de alboroto y de barullo porque no estaban ni de acuerdo con que le dejasen competir y encima con que viniese con esas exigencias. Y en un momento de la reunión, pues Wither Cole le preguntó muy cordialmente que por qué le parecía mal que hubiese esas dos categorías, a lo que Arnold supuestamente le respondió que no dijera tonterías. Y a Mike Menzer la respuesta de Arnold pues le molestó bastante, ya que bueno, Wither había preguntado con educación, sin malicia. Y Mike decide intervenir en la conversación y le dice que por qué le tiene tanto miedo a las dos categorías. Aparentemente esa pregunta a Arnold le sienta muy muy mal y su respuesta a Mike es que se calle porque todos sabemos por qué perdiste el Olimpia del año pasado contra Frank Zayn y es porque tienes una tripa enorme. Lógicamente esa respuesta a Mike le sentó muy mal, se levantó, se encaró con Arnold y todo el mundo que estaba allí presente, esto sí que es cierto, pues dice que Arnold se dio cuenta de que estaba comportando un poquito mal, se sentó con mucha vergüenza, retiró la petición de quitar las categorías y prácticamente no se atrevió a levantar la cabeza durante el resto de la reunión. Y después de hora y media que tuvo que esperar el público sentado en las gradas mientras transcurría la reunión, empezó la competición, salieron todos los competidores al escenario y efectivamente para sorpresa de todo el mundo y la verdad es que yo no entiendo muy bien por qué y no he encontrado ninguna explicación lógica. No había dos categorías, o sea que le hicieron caso a Arnold a pesar de que era uno contra quince y todos los demás, pues bueno, no estaban de acuerdo. No había dos categorías, fue una única categoría como habían sido los Olimpias anteriores al año 74, con lo cual los 16 competidores en la misma línea. Y desde un primer momento, pues bueno, Arnold hacía sus cosillas encima del escenario, sus típicos trucos de despiste. En un momento determinado le contó un chiste a Frank Shane que le hizo reír y le hizo descontrolar el abdomen, se adelantaba de la línea, luego se volvía a la línea, le tuvieron que llamar la atención los jueces y le amenazaron con descalificarle, pero por increíble que parezca, le sirvió bastante hacer ese tipo de truquillos. Y según gente que estaba allí, el físico de Arnold no era el mismo que cuando había ganado los otros seis Olimpias. Seguía teniendo mucho tamaño en el torso, mucha vascularidad, pero lo que todo el mundo decía es que su tren inferior había perdido bastante y que la condición física no era la misma que había mostrado otros años. A pesar de ello, creo que cabe destacar que el campeón Frank Shane, que venía de los tres títulos anteriores, había tenido un accidente muy grave ocho semanas antes del evento, del cual hablamos en el vídeo que le dedicamos, y es que tuvo un accidente en la piscina en el cual se cortó la uretra, estuvo a punto de morir, perdió muchísima sangre, perdió mucha masa muscular, y Frank pues estaba lejos de su mejor versión. De Chris Dickerson también se decía, dijo Reg Park, que estaba allí, que no se le acababa de ver como se le había visto en otras ocasiones, y al acabar lo que son las semifinales, pues Reg Park en el supuesto documental de CBS y en la supuesta retransmisión de CBS, dijo que el que más le estaba llamando la atención era Arnold por su tamaño, por su envergadura y por el carisma en la línea de competición. Finalmente, y como todos sabéis, pues el evento acabó con Arnold haciéndose con su séptimo y último título de una manera increíblemente controvertida, tanto es así como he dicho al principio, que Frank Sane decidió boicotear el Olimpiada en el siguiente, Mike Menzer decidió retirarse del mundo del culturismo, muchísimos competidores dejaron sus medallas y sus trofeos en el propio recinto del campeonato, y los puestos finales fueron Arnold, Mr. Olimpia, Chris Dickerson en segundo puesto, Frank Sane en tercer puesto, Boyer Coe en un cuarto puesto, y Mike Menzer, que parecía ser el máximo rival para ese año, cayó hasta un quinto puesto, lo cual para muchos asistentes era bastante incomprensible, y bueno, como hablamos en el vídeo de Mike Menzer, pues es algo que le afectó muchísimo a nivel psicológico, y lógicamente, pues siendo un evento tan controvertido, yo creo que siempre hay teorías conspiranoicas, y bueno, lo cierto es que CBS estuvo presente allí, estaba grabando todo el evento, haciendo entrevistas con comentaristas, etcétera, ese evento nunca jamás se llegó a retransmitir, posiblemente porque, bueno, se dieron cuenta de que pasó algo raro, y la teoría que hay, que yo le he escuchado a Dorian Yates, es que Arnold fue quien pagó para que ese evento no se retransmitiera nunca, no hubiese vídeo, no hubiese fotos, no sé si creérmelo realmente, pero bueno, es una posibilidad, es un evento rodeado de controversia, creo que posiblemente no le hiciera bien al culturismo, no sé si ver a Arnold perder le hubiese hecho bien al culturismo, pero bueno, me gustaría sobre todo conocer vuestras opiniones, que me las dejéis en los comentarios, qué opináis del Mister Olimpia del año 80, cómo veis el físico de Arnold en las poquitas fotos que podemos tener, quién creéis que debería haber ganado, creéis que fue justo, bueno, quiero escuchar vuestras opiniones, así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, como he dicho al principio, dejadme un comentario, suscribíos al canal, dadle al me gusta, y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!